que bien entonces mis queridos hermanos vamos a entrar de lleno a la meditación de la palabra sabemos de antemano de qué se trata hoy día vamos a tratar cielos nuevos y tierra nueva si te das cuenta entonces hermanos primero vamos a desatar esto cielos nuevos y tierras segunda carta segunda carta del pedrito vaya viendo segunda carta de pedro capítulo 3 capítulo 3 y su verso 5 pero yo te invito mi hermano mi hermana analice profundamente esto quiere mucha atención mucho análisis porque la palabra de dios mi hermano no es un juego no es una simple revista no es como cualquiera cosa esto es profundo por eso mira que dice segunda carta de pedro capítulo 3 y su verso 5 yo quiero darte de saber hoy día si se habla de cielo si se habla de tierra hay que analizar literal o simbólico yo te digo por qué la biblia dice pedrito dice que ya pasó el primero dice que ya pasó el primero ya estamos en el segundo y ahí viene el tercero y entonces cual cielo cual tierra se está refiriendo aquí dice pedrito vamos a ver ya pasó dice el primero acabó en el diluvio el segundo que está existiendo ahora pero va a acabar entonces cuando venga el fuego eterno ya va a aparecer el tercero cuando habla la biblia cielo cielo nuevo y tierra nueva te das cuenta entonces y por qué ya pasó el primero ya pasó el segundo y vamos a la tercera leamos mejor segunda de pedro 3 cierto ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueran fueron creados pero te das cuenta cielos aquí habla plural recuerda de lo plural con lo singular aquí dice mi hermano habla pluralmente cielos entonces fueron creados en el tiempo antiguo y la tierra salido del agua y en el agua por la palabra de dios entonces y aquí habla dos si hablamos del cielo cielo en el tiempo antiguo cielos en el tiempo antiguo y la tierra salida del agua entonces quiere decir la tierra está dentro del agua si así dice la carta el libro de moisés si leemos el libro de moisés primer libro llamado génesis la tierra estaba desordenada y vacía y en la tierra ahí estaba pero estaba bajo agua allá lo pueden leer posteriormente usted sabe de antemano también que dice la palabra desde luego estaba la tierra estaba la tierra la tierra que dijera yo el agua el agua estaba bajo el agua cuando deud la se paró entonces ahí se mostró la tierra pero ahí estaba esto es un gran mensaje desde luego pero si usted me entiende lo que estoy diciendo entonces el verso 6 aquí habla del primer cielo de primeros cielos plural y la tierra no habla plural sino que singular verso 6 por lo cual entonces el mundo pereció anegado en agua te das cuenta el verso 6 dice que ahí pereció por el agua ahí habla el verso 6 habla busca una biblia que es la biblia de las américas vas a ver que va a decir dice verso 6 dice el verso 6 por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua ahí habla de destrucción el mundo destruyó el primero los primeros cielos y la primera tierra acabó inundada del agua mira eso dice la biblia de las américas también en dios habla hoy dicen también por medio del agua no es si también por medio del agua del diluvio fue destruido el mundo de entonces ahí habla de destrucción por eso hay que analizar bien la palabra de dios igual habla este hay otras versiones si usted sigue si usted sigue buscando otras versiones algunas versiones habla de pereció y otro habla destruyó pechita biblia es de pechita también habla así y que y que mediante estas el mundo de entonces fue inundado con agua y fue destruido ahora que me dices al respeto destruyó el mundo que yo sepa no pero la biblia dice si por esa razón entonces la palabra destrucción que no te lleve por otro lado a eso quiero aclararte mi hermano hasta donde llega la señal de la radio porque muchos decimos muchos dicen muchos decimos este cielo que hay ahorita va a destruir totalmente pero la biblia dice ya destruyó la primera en los primeros cielos habla en plural y la primera tierra ya destruyó ya acabó esos son las versiones que estoy leyendo entonces vamos a seguir vamos vamos a seguir ahora ahí ya lo vimos el primero cielo los primeros cielos que diga y la tierra ya fue destruido el primero ahora vamos al 7 síganme el verso 7 dice te das cuenta el verso 7 ya es el segundo la segunda etapa segundos cielos y segunda tierra mira nada más que dice el verso 7 la palabra de dios dice el verso 7 y de los y los de como está y los de ahora cielos mira cielos dice ay como lo alcancé de borrar bueno pero mira nada más que dice usted que tiene ahí a la mano vamos a ver dónde está aquí está aquí está entonces a ver dónde está aquí lo tengo el verso 7 vea no más cuando habla del segundo cielo aquí te habla del segundo ya no el primero dicen aquí en la la versión antigua sagradas escrituras versión antigua dicen pero los cielos que son ahora te das cuenta ahí te habla que el primero ya pasó aquí te habla de un segundo cielos analice pero los cielos que son ahora el verso 5 el verso 5 cierto ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron creados en el tiempo antiguo y la tierra salida del agua y el agua por la palabra de Dios bueno pereció entonces anegado en agua destruyó anegado en agua ahora ahora verso 7 pero los cielos que son ahora quiere decir segundo y la tierra el verso 7 habla de cielos plural y la tierra singular son conservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los de los de los hombres impíos te das cuenta los cielos que son ahora vamos segundo cielos segunda tierra y están reservados para el fuego ahí lo dijo el verso 7 están reguardados están guardados para el fuego en el día del juicio entonces ahí lo dijo y puedes buscar otras versiones que dice en versión 602 purificada dice empero los cielos que son ahora en la tierra son conservados guardados o conservados mira conservar es como el refrigerador que el refrigerador que conserva algo guardados para para el algo eso quiso decir entonces hay dos versiones conservados o guardados que es la misma entonces eso dice la palabra de dios entonces por eso hay más hay más vayamos viendo vayamos viendo entonces segunda de pedro segunda de pedro segunda de pedro pero los cielos y la tierra actuales aquí habla de actual actual quiere decir nuevo actual quiere decir ya no es el mismo desde la fundación desde la fundación del mundo pechita pero los cielos y la tierra y la tierra actuales están reservados por su palabra están reservados al fuego para el fuego para el día del juicio y la destrucción de los hombres impíos aquí habla del actual cielos actuales y tierras actuales y en el verso biblia jerusalén 75 dice y los cielos y la tierra presente no el pasado presente actual presente o nueva como 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 quieras llamarle ahí dice la tierra presente es así en las versiones hay diferente pero vamos a ver también allá segunda de pedro capítulo 2 capítulo 2 entonces segunda de pedro ahí también vamos a ver segunda de pedro 2 y en verso 5 dice ni tampoco perdonó el mundo antiguo habla de lo mismo de hablando de no pero aquí estamos investigando ni tampoco perdonó el mundo antiguo la biblia la palabra dice tampoco perdonó a la humanidad primitiva primitiva significa primero ahí viene el segundo ahora ya está aclarando que cosa es un mundo entonces no la que estamos pisando como dice el globo terráqueo como dicen el globo terráqueo globo porque es redondo terrato terráqueo que es la tierra ahora si se habla del mundo no es entonces el globo terráqueo o sea la tierra en una sola palabra mundo significa seres humanos así ya para que entendamos porque si no podemos enredarnos entonces y hay más versiones otro dice mundo antiguo y otro dice este ya dijimos la humanidad primitiva eso dice biblia la palabra en el vamos a buscar otras versiones que tengo aquí a la mano vamos a buscar otras versiones otras versiones que tengo aquí a la mano 2 5 si casi dice lo mismo mundo antiguo y que dijo que dijo el donde dijimos donde dijo así el de que representa entonces como tampoco perdona perdonó a la humanidad primitiva mundo si usted quiere investigar qué cosas entonces un mundo ya pasó el primero ya destruyó el primero ya vamos a la segunda está reservados para el fuego por eso todavía si usted se da cuenta cielos nuevos cielos este si cielos había hablado en plural y la tierra es singular recuerda esto y si anexemos más mi querido hermano recuerda esto vaya ahora si vayamos viendo vayamos viendo apocalipsis vayamos viendo apocalipsis apocalipsis 21 eso ya es el tercero esto ya en plural los dos que van pasando ahí hablo cielos la tierra es singular desde luego entonces y y aquí en 21 1 de apocalipsis es para el futuro que no ha llegado esto empieza terminando el juego eterno entonces vi un cielo no habla de cielos y habla singular y ahora entendamos por qué habla entonces singular vi un cielo ya no cielos sino que un cielo uno es singular ya no cielos por eso esto representa pero bastante mucho algo si usted empieza a escarbar entonces qué cielo se está refiriendo qué tierra se está refiriendo eso son las preguntas es para ti empieza a investigar la biblia y por qué habla de cielos que ya pasó el primero cielos el segundo y ahora viene un tercero un cielo nuevo y la tierra de todos modos es singular entonces vi un cielo vi un cielo nuevo ya no habla de cielos sino que vi un cielo nuevo y una tierra nueva nada quedaba en el primer cielo ni la primera tierra nada de la si ahí está ahí viene otro aquí viene otro cielos cuando habla de los primeros que fue negado del agua ahí habla cielos en plural ahora que está existiendo también cielos pero cuando venga la tercera etapa después del fuego eterno ya no ya no son cielos sino que es singular cielo nada más y la tierra de por si venía singularmente y termina singular ahora pero existe otro ya lo vimos el mar que fue por la palabra y el agua subsiste el mundo pero recuerda esto lo que te estoy diciendo vi un cielo nuevo vi una tierra nueva pero ya no se vio un mar nuevo pero va a aparecer un nuevo va a aparecer un mar nuevo también esto representa algo si usted empieza a escarbar habló del cielo nuevo tierra nueva hace singularmente porque el primer cielo la 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 tierra ya lo que quedó en historia ya acabó ya destruyó ya terminó ahora ahí dice el uno el capítulo verso uno que diga y del mar ya no existió te das cuenta entonces el mar o el agua solamente sirven para la primer el primer cielo primeros cielos y la primera tierra el mar si hay allí existe mar en los primeros cielos y la primera tierra el mar si existe la segunda que estamos actual así dijo la biblia actual entonces en la biblia pesita habla de actual cielos actuales tierra actual y también tiene su mar actual presente la segunda tierra segundo cielos y el segundo mar pero cuando venga el tercero ahora sí ya no es cielos sino que habla singular nada más uno cielo nuevo la tierra también tierra nueva y el mar ya no hay pero va a aparecer otro va a aparecer otro mi hermano entonces si te das cuenta puedes seguir investigando como le digo en las otras versiones ya queda en tu tarea cada uno por individual hay que investigar porque de verdad 22 capítulo uno ahí te habla del mar ahí te habla del mar ahí nos habla del mar dicen el ángel me enseñó también un río de agua viva transparente como de cristal que emanaba del trono del cordero del dios y del cordero entonces te das cuenta cuando se habla de los primeros cielos y la primera tierra habla del mar los segundos cielos y la segunda tierra también habla del mar y si hablamos de lo tercero singularmente cielo nuevo tierra nueva ya no hay mar pero aparece este mar este río pero ya no como el agua que existe ahora como existe ahora sería agua claro como el cristal mira si empezamos a investigar que representa entonces el mar ahí se va a dar cuenta ahí nos vamos a dar cuenta que representa el mar y por qué aquí habla dice que limpio como el cristal si entiende entonces los los dos pasados no están limpio claro que no esto representa mucho esto representa si empieza a investigar usted para mí lo triste que no me da el tiempo el tiempo para explicar pero le dejo ya en tu criterio y por qué entonces allá en el cielo nuevo la tierra nueva y también un mar limpio como el cristal claro como el cristal y los primeros los dos primeros entonces no está limpio claro que no está sucio el mar está sucio levante los ojos y mira el mar literal si vamos por literal sucio totalmente todos los ríos que pasan en nuestro lado por nuestro territorio en nuestro lugar todos van a la mar y como llega sucio totalmente esto también representa algo ahora si lograremos a ver a vivirlo ese ese mar apocalipsis 22 ese río claro como el cristal transparente como el cristal dice otras versiones esto representa algo no me vaya a decir que es un mar literal comparativo está comparando el día de hoy como les vuelvo a repetir lo triste que el tiempo no me permite si no entonces hay que empezar a investigar que cosas entonces cielos nuevos que cosas entonces tierra nueva ya así de breve ya porque estoy terminando cielos pluralmente quiere decir gobiernos actuales tierra gente personas actuales habla habla del mundo habla de tierra y el mar lenguas naciones muchedumbres apocalipsis 17 15 sucio totalmente el mar totalmente sucio pero allá apocalipsis 22 ahí te habla de los ganadores victoriosos victoriosos eso te habla de los victoriosos ahí solamente entran en el reino en la etapa del reino de dios por la eternidad solamente van a entrar los de los limpios transparentes totalmente ahí ya no hay suciedad ahí por eso habla cielo nuevo tierra nueva ojalá que me hayas entendido aquí falta mucho tiempo para aclarar cielos nuevos pluralmente quiere decir gobiernos actuales tierra nueva mundo nuevo en mundo actual significa entonces gentes personas actuales pero allá en el reino de dios por la eternidad solamente te habla de uno el gobierno de dios para siempre eso quiso decir te tengo citas solamente que el tiempo no me permite pero si me comprendió así que usted vaya investigando más y se tiene que enterarse de lo que está refiriendo la biblia la biblia la biblia la biblia no me permite la biblia la biblia la biblia se refirió la biblia la biblia Gracias por ver el video.